Hola desde Edimburgo, que nunca os hablo por los stories y siempre digo que os voy a hablar. Bueno, como os dije que ayer empecé mi curso en Kaplan, me encanta, me parece una experiencia, bueno, que me va a encantar. Yo voy a estar dos semanas, podéis elegir, os decía que podéis elegir la duración del curso que queráis vosotros, el mínimo creo que son dos semanas, que es lo que voy a estar yo, y yo estoy en clase, tenéis que hacer un test para ver a qué nivel de clase vais a ir. Bueno, paré porque aparece una paisana y ya sabéis que me muero de vergüenza. Os decía que yo voy a estar dos semanas con mi nivel de test, yo estoy en intermedio bajo, lower intermedio o como sea, ya sabéis que mi inglés. Y estoy en clase con chinos, árabes, italianos, yo creo que somos esas, en mi clase somos 14, pero bueno, las clases las hay desde 6, 7, dependiendo del nivel que tengáis. Os puede tocar turno de mañana o turno de tarde, yo estoy en el turno de tarde y voy 3 horas todas las tardes. Ya os digo que empecé ayer y me encantó porque me di cuenta de que tengo que perder el miedo a hablar en inglés. Porque no sé por qué en España, como los que tenemos un bajo nivel de inglés, nos da vergüenza hablar, en cambio me he dado cuenta que a los demás no, la gente de mi clase tiene el mismo nivel que yo, chinos, italianos y hablan con toda soltura y yo ahí avergonzada y dije, pues ahora me suelto. Así que eso es ya la primera lección que saco y por eso estoy tan contentísima, porque ayer me solté a hablar ahí y además súper bien, bueno bien para mí, o sea, me encantó y solo llevo una clase, yo creo que esta experiencia va a ser genial. Y bueno, ya os iré contando más cosas, lo que os decía, estoy por las mañanas aprovechando para hacer turismo, conocer Edimburgo, que es precioso, y por las tardes para ir a clase. Y luego el fin de semana me haré una escapada a las Highland, al Lago Ness, la Isla Sky y todo eso. Os voy a dejar por aquí el enlace a Kaplan, a la escuela, para que veáis, porque tienen escuelas por todo el mundo. Yo elegí Edimburgo porque me apetecía conocer mucho Edimburgo, pero vamos, tienen por todo el mundo. En Gran Bretaña hay varias, pero también en Estados Unidos, en Australia... Buenos días, esto que estoy cruzando es de North Bridge, que separa Old Town, que es todo esto. La ciudad vieja de New Town, la ciudad nueva. La ciudad de New Town que me comparte en calle conτηremos elァtitulado. La ciudad de New Town La ciudad de New Town Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué preciosidad! Mirad, os enseño un poquito de mi academia, el hall de entrada. Acabo de salir de una clase, tenía ahora un descansito y ahora entro a la siguiente clase. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Yoo! Since 1902, here's an interesting fact. The hotel's clock has been set three minutes fast to ensure... ... 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